El municipio de San Miguel de Abona está organizando para el próximo día 11 de octubre las jornadas Éxodo, unas jornadas que se tratan de acercamiento de las culturas, unas jornadas socioculturales que nos va a explicar mejor el alcalde de San Miguel de Abona, Víctor Chinea. Víctor, esto es para acercarnos a todas las culturas que conviven en este municipio. Exactamente. Aprovechando que 2010 es el año internacional del acercamiento de las culturas, queríamos también poner un granito de arena en el municipio de San Miguel en este año internacional y por primera vez celebrar este tipo de jornadas en San Miguel para precisamente eso, para crear unión entre las distintas culturas, verlo como algo positivo, no como problema, verlo como algo enriquecedor. Pretenden ser las primeras de muchos Éxodos dentro del municipio y bastante, a mi modo de ver, bastante completo el programa de las jornadas, con foros, con debates, con exposiciones, con proyecciones de cortos realizados por empleados municipales, en fin, con multitud de actividades que intentan que haya la mayor participación posible de residentes del municipio y de fuera del municipio, que lo que pretendemos es eso, cada actividad que se desarrolla en el ayuntamiento que cuente con la mayor participación posible. El día 11, lunes a las 5 de la tarde, queremos aprovechar la presencia de la delegada del gobierno y del subdelegado, al igual que ya también me ha confirmado el senador Aurelio Abreu, la inauguración de dos obras del Plan Estatal de 2009, como son el propio Centro Cívico y la plaza anexa a este Centro Cívico para inaugurarlo, y a continuación daremos el pistoletazo a las actividades que se desarrollan dentro de las jornadas de diversidad sociocultural Éxodo. Bueno, dos obras que van a servir como punto de encuentro a toda esta gente que convive en San Miguel, San Miguel es un municipio relativamente pequeño, ¿cuántas culturas, cuántas nacionalidades conviven aquí aproximadamente, o las más destacadas? Las más destacadas las tenía apuntadas aquí, destacan sobre todo la comunidad británica con más de 3.000 empadronados en el municipio, que se concentran básicamente en la costa San Miguel, los que son las urbanizaciones de los campos de golf, tanto Golf del Sur como Amarilla Golf. A continuación le siguen, tengo la chuleta por aquí, Italia, que tiene 513, Venezuela, los procedentes de Venezuela también es una comunidad importante en el municipio, con 426, Alemania con 370, Colombia con 248 y Cuba con 222 empadronados, que de un total de 18.000 empadronados que tiene el municipio, estamos hablando de casi un 40% de empadronados procedentes de otras nacionalidades, yo creo que es un porcentaje destacable y que hacen también destacable el desarrollo y la importancia de estas jornadas. Jornadas que cuentan con el aval del Centro Unesco de Canarias y luego, pues también no podía ser de otra manera, el consulado británico de Tenerife estará presente, nos ha confirmado esa asistencia con un stand incluso para informar sobre determinados requisitos, sobre todo para cómo se tienen que empadronar los británicos o cómo tienen que solicitar poder, por ejemplo, ejercer el derecho de votos en las elecciones municipales, cuestiones que le sean de interés a la comunidad británica, la CAISA también ha colaborado, el patio de las culturas, Cruz Roja, en fin, muchas entidades que desinteresadamente han querido colaborar con estas jornadas que por primera vez, que no será la última, se desarrollan en el municipio de San Miguel. ¿Consideras un municipio sociocultural, multicultural e integrador? Está más que justificado, con todos los datos que he dado, que San Miguel de Abona es un municipio, yo entiendo que integrador, porque los conflictos entre distintas, sí, conflictos interculturales no son tales en San Miguel, se han sabido integrar lo que son las diferentes comunidades que he mencionado, no hay esos grandes problemas dentro del municipio, yo creo que, y con esto también vamos a colaborar para que el acercamiento sea mayor. Y aparte de estas jornadas, estas iniciativas que han hecho para integrar a las culturas, ¿qué tipo de ayudas reciben los inmigrantes de parte del Ayuntamiento de San Miguel de Abona? Bueno, eso ya tiene que ver con todas aquellas ayudas, todos los empadronados, independientemente de la nacionalidad, tienen asistencia, es un área que durante los últimos tiempos hemos intentado potenciar, estamos acercando el área de asuntos sociales a la zona baja del municipio con la creación de una UTS, una unidad de trabajadora social que atiende a los vecinos de Guargacho y de los alrededores sin necesidad de que se trasladen aquí. Estamos acercando también la administración a la zona baja del municipio con la puesta en marcha del SAC, de las chafiras, y cualquier ayuda a la que tenga derecho cualquier vecino nacional, tiene también cualquier extranjero, cualquier inmigrante, tiene la posibilidad de solicitarlo de igual manera. Ya para terminar, sí quisiera hacerle una pregunta importante. Con esta crisis económica, ¿qué se ha notado más en el municipio? ¿Que los inmigrantes se han ido o más bien que han venido a San Miguel de Abona? No, el incremento en los últimos tiempos no ha sido tal. Hemos pasado de, en estos últimos años, incrementos ya se han ido pausando, no han sido tan exponenciales como hace algunos años en el crecimiento, sobre todo urbanístico, que tenía que ver con la situación económica bollante, hacían que el número de empadronados haya aumentado exponencialmente. Últimamente los incrementos son menores y quizá tenga que ver también con alguna salida de inmigrantes que regresan a sus lugares de origen. Pues bien, muchísimas gracias y esperamos a todos en estas jornadas, bueno, a partir del día 11, ¿no? A partir del día 8 comenzamos yo con exposiciones. El día que daremos oficialmente inicio a la jornada será el día 11, a las 5 de la tarde, lunes, anterior al día festivo del Pilar. Y a partir de esa fecha, pues ya también desarrollaremos durante esa semana una multitud de actividades que invito a los televidentes a que echen un vistazo a los folletos que tenemos en la página web y que participen con su presencia. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. El digitalsur.com, la mejor opción en información.